Vamos a ver como la industria del tabaco, específicamente la Aurora, una empresa emblemática, una empresa tradicional, una empresa que es no solo un símbolo a nivel comercial de este producto tan preciado y distinguido en todo el mundo, sino también una empresa que ha marcado la forma de producir el tabaco. En esta semana vamos a ver cómo la gente se involucra y se entrega para poder dar de sí y con sus manos y una selección muy bien definida logra hacer un buen tabaco. Una motivación para nosotros, venir hasta Santiago de los Caballeros a conocer este proceso de hacer un buen tabaco. Así que, ojalá y se pueda apreciar, se pueda aprender y reconocer esta gran labor. La Aurora, fábrica de cigarros más antigua de la República Dominicana, fundada el 3 de octubre del 1903 por Eduardo León Jiménez. Hoy, la Aurora tiene presencia en los cinco continentes y más de mil empleados. Es una gran compañía moderna con una oferta diversificada, enorme prestigio y presencia en mercados de todo el mundo. Su crecimiento ha sido continuo y sostenible desde que se fundara en el 1903. Sin embargo, desde su fundación por Eduardo León Jiménez hasta hoy, liderada por su nieto Guillermo León, los valores de la Aurora son los de una empresa familiar. Honestidad, integridad, pasión por la excelencia, buenas maneras empresariales con proveedores y empleados. Don Manuel Hinoa, don Eugenio Polanco, vamos a ver nuestro showroom allí que le va a encantar lo que Eugenio le tiene que explicar. Vamos a la experiencia. Sí, señor. Bienvenidos a nuestro showroom. Aquí vamos a tener una panorámica del proceso completo de producción de tabaco, donde primero vamos al campo y elegimos en las cosechas lo que son las plantas más saludables y de mayor tamaño, porque son las que se van a usar para la producción de las semillas de nuestras cosechas. O sea, tiene que ser, desde ahí comienza la clasificación continua, la elección continua de lo mejor que podemos conseguir en el tabaco. Desde ahí, es el inicio con el cuidado para poder llegar al producto final. Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una planta que fue elegida para la producción de semillas, donde ustedes ven ahí que se le pone una bolsita arriba para proteger la variedad, porque normalmente en los alrededores se cultivan variedades distintas, que van a ser distintas en el sabor, en el aroma, en el color, textura, forma, tamaño y hasta la fortaleza, distintas de todas las variedades. Así es. Exactamente. Entonces, una vez tenemos las semillas ya secas, cada una de estas semillas puede contener de 2.000 a 5.000 semillas, dependiendo de la variedad. Y en un gramo, un gramo puede contener hasta de 8.000 a 9.000 plantas. Hay que verlo minúsculo. Normalmente el 95% germina. Entonces, es por etapa. Este proceso de producción en bandejas nos toma aproximadamente 6 semanas. Después de 6 semanas, y que ya tienen aproximadamente de 6 a 7 pulgadas, dependiendo del tamaño, entonces se procede al proceso de trasplante. En el campo, ya en el campo, dependiendo de la variedad, toma más o menos 2 meses. Ya cuando tienen el tamaño de acuerdo a la variedad, se procede al proceso de recolección, donde se hace de abajo hacia arriba, por piso foliar. Y aquí, por ejemplo, los diferentes pisos foliares que tiene una planta de tabaco, donde encontramos el ligero, que no es nada ligero, porque aquí el tabaco, como recibe más sol, concentra mayor cantidad de nicotina y es un tabaco de más fortaleza. Aquí tenemos el viso. Este tipo de tabaco, de la parte media, nos va a ayudar bastante en lo que tiene que ver con el sabor y el aroma. Mientras que, por ejemplo, el seco tiene su sabor, tiene su aroma, tiene su fortaleza, pero mucho menos. Estas hojas son más para la combustión, para la combustibilidad. Ahí es que radica cuando tú haces un buen blend. Dependiendo de la posición foliar de la manta, entonces tú tienes unos sabores que otros cigarros no tienen. Entonces, como decía Manuel, nosotros vamos a elegir hojas de tabaco de diferentes pisos foliares que van a ser ligadas para nosotros conseguir eso que buscamos en una vaca determinada. Dígase el tema de la fortaleza, del aroma, del sabor, de la combustibilidad que tiene que tener. O sea, que nos toma prácticamente todo un mes la recolección. Luego de que se recogen las hojas, pasan al rancho de secado o curación, ¿verdad? Esta es la planta ya... Esta es la planta de tabaco, así. Sí, ya... Este es el tamaño promedio. Exactamente. De esta variedad, porque ustedes van a encontrar variedades que así colpan a techo. Mira, la idea de tener este showroom es porque no durante todo el año tú puedes ver la cosecha. La cosecha son tres meses. Noviembre, diciembre, enero. Una vez es febrero. Entonces ya los otros meses no hay tabaco en el campo. La gente quiere ver una hoja de tabaco. Entonces creamos este showroom de etapa, la cuidamos todos los días hasta tener plantas que tú puedas llevar el año. Regularmente, cuando uno transita hacia Puerto Plata, en la zona Camino de Abarrete, todo es un escenario de tabaco en la época de diciembre. A los que nos ha tocado venir a pasar un final de año en esta zona, nos hemos involucrado, hemos visto la belleza de toda esa plantación. Así es. Esa es la zona mil por mil. El Valle de Sibaba completo, que es la zona donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Lo tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Es un privilegio para nuestra tierra. Así es. Sí, eso es verdad. Entonces, ustedes ven que para la producción de tabaco se necesita un terreno franco. Entonces, con un nivel de pH de aproximadamente 5 o 5.5, casi llegando alcalino, para nosotros poder producir un tabaco de primera calidad. Entonces, después de la recolección, ¿verdad? Siete semanas de secado, o curación, que se le llamamos, ahí es donde los almidones de la planta se convierten en azúcares, y esos azúcares son los que nos van a posibilitar el proceso de fermentación. Claro, en otras palabras, las hojas verdes se transforman en amarillas, y de amarillas a marrón, que es como tú la puedes ver en los ranchos. Cuando vamos, esto es una simulación de un rancho en el campo. Entonces, después, el proceso de empaque de las hojas, donde se van a hacer la recolección. Sí, exacto. Ya en yute o cerones, lo traemos de campo a almacenes, a la fábrica, a ser procesado. Es interesante esta partecita aquí, que me gustaría que Manuel también aportara parte de sus conocimientos. Mira, eso que tú estás viendo ahí, en la foto, es algo similar a esto. Simulamos una troja, le llamamos troja. Troja es mucho tabaco junto para fermentar. Que es como eso, como tú lo ves ahí, ¿verdad? Eso agarra una temperatura de 112 grados, panes, que tú no puedes dejar que llegue ahí, tiene que cambiarla. Ya lo están cambiando de un lado a otro. La temperatura, tú le pones un temómetro, que lo tiene dentro. Pero, ese temómetro te dice a ti, ¿cuándo debe cambiar? Y puede, por la facilidad de combustión, puede existir que un proceso se afecte. Sí, sí. Si se pasa de temperatura, el tabaco se quema. Se quema. No, tú no vas a ver el fuego. No. Lo que vas a ver es el humito. Pero, cuando tú agarras... No hay una degradación, al final. Sí, cuando agarras una hoja de esas que están ahí ya... Perdida la calidad. Y se destruye. Entonces, va como si tú le echara agua a una sevilleta. Tú ves que se desbarata. Ajá. Así mismo pasa con la hoja. Sí. Luego se hace, en el proceso, despalille, ¿no? Por de aquí hacia acá, tipo pantalón. Lo dejan en esas dos mangas y parece como un pantalón después que uno lo despalilla. Para la tripa, ¿eh? Para la parte interna. Para la tripa, sí. Acuérdate que un cigarro tiene tres componentes. Sí. Tiene la capa... La capa que es la parte interna. Lo que le protege. El capote que es para agarrar la tripa y la tripa. Todo lo que es tripa se le espalilla así. Entonces, se hace cuenta de tres partes. De tripa, capote, que es lo que mueve la tripa, como dice Manuel. Y luego de que se prensa el empuño, se le pone lo que es la hoja exterior, que nosotros le llamamos capa. Capa. ¿Alguien tiene un tabaco encendido en este momento? No. Bueno, yo voy a encender uno. ¡Ay! Sí, no. El tema de uno elegir el lugar primero. Luego el tiempo, porque una vez que uno lo enciende tiene que terminarlo. Después, entonces, yo lo que hago es que lo sacudo cuando lo corto, porque a veces se quiere una poquita de paja aquí en la cabeza y uno cuando lo lleva a la boca a veces... Esa es la parte que hay una vez uno ve la persona. Entonces, no se pone el perfume uno en las manos, porque el tabaco lo absorbe inmediatamente. Pues casi como el vino. Entonces, uno lo pone así. Después, el tema es de la nariz. Entonces, a la gente se les recomienda no utilizar perfume. O por lo menos poder ser algo muy sutil. Sutil. Sí, sí. Neutral. Entonces, estamos aquí, estimulando la combustión. Un encendido perfecto. Exactamente. Luego le echo un poco de humo para asegurarme de que esté quemando uniformemente, ¿verdad? Acuérdate que cuando uno enciende un cigarro, no es como la gente piensa que es para fumar un cigarro. El cigarro no es para fumar. Es para sentirlo. Es para desgustar. Entonces, tiene un glamour. Sí. Un ritual. Que hay que... Hay que llevarlo, hay que cumplirlo. Exactamente. Esa es la elegancia en el cigarro. Claro. Es como el buen trago. A un momento, mira cómo se sostiene, por ejemplo. Todo lo que se lleva a la boca, yo creo que tiene que tener su tratamiento. Sí, sí, igual. Tiene su ritual. Entonces, tú comienzas a determinar las cualidades organolépticas del producto. Dígase sabor, aroma, el color, el tema de la resequedad. Pero básicamente tú buscas los sabores. Como es vino, cuando tú compras un vino. Sí. ¿Por qué te gusta un vino? Un melón, un chardonnay, un... Pero tú no puedes... Con los sabores, el paladar, lo agradable que se sienta en el paladar. Lo mismo vas a encontrar en los cigarros. Tú puedes decir, cuando tú lo enciendes, que tiene buen tiro. Perfecto. Pero hay que dejarlo que desarrolle. Para tú comenzar a hablar de aroma, ir viendo el tema del sabor, el tema de la fortaleza. A medida que él va desarrollando, él te va hablando. El mismo cigarro te va... Es un producto que realmente merece el elogio de todo lo que lo disfrutamos. Realmente que hay que ver este proceso de elaboración para tocar el valor del mismo. Porque muchas veces... Sí, sí, la gente no aprecia hasta que no lo ve. Hasta que no lo ve. Que no ve toda la... Ese desconocimiento es lo que nosotros tratamos en este espacio de sacar hacia afuera. De llevarle a la gente un sacrificio, pero un conocimiento profundo en su elaboración. En cada momento. Son esos detalles, porque muchas veces a nosotros mismos se nos dice, el fumar es perjudicial para la salud. Es cierto, y le tememos. Pero también, todo es perjudicial dependiendo del grado que se haga. Claro. Todo es exceso hasta comer cualquier tipo de alimento. En el cigarro no cabe esa... Se pone ese warning, esa etiqueta. Por temas legales. Por temas legales, pero no es dañino. El cigarro es algo que no es de vicio, que no es de adicción. Es una cosa para todos. Hay gente que se disfruta uno a la semana. Uno a la semana, unos diarios. Va a depender. Bueno, hay gente que me dice que no, yo es tres al mes. No es exactamente como el tema del cigarrillo, tú sabes. Sí. Y que, lo que yo le digo... Por el temado, por lo que contiene, los elementos que contiene. Pero recuérdate algo, de que el tabaco como sustancia contiene nicotina. Pero es nicotina envejecida. Sí, sí. Que se hace un producto más noble a través del tiempo. Sí, y no crea adicción. Dime, ¿qué es esto? Bueno, esta es una barriga que nosotros usamos para el extrañejamiento del tabaco. La mayoría de fábricas añejan en pacas. Nosotros damos seis meses o un año más. Esas son hojas normales para... Para hacerlo... Para madurar. Para añejar. Añejar. Hay toques. Tú sabes, las cañas de azúcar traen sus propios nutrientes de la tierra. Esas notas de frutos tropicales pueden venir por ahí, más las notas de tostadas, porque recuerda que las barricas son quemadas por dentro. Entonces, cuando tú tienes alguna nota tostada del grupo de la línea de la aurora, es fruto de ese año que se da ahí. Esos son los toques de diferencia. Ya no añejaban sus puros, sus cigarros. Ya no añejaban en toneles, no añejaban en pacas. Añejar, curar y fermentar, todo era en este formato. ¿Por qué? Porque era fácil transportarlo de un extremo a otro en la isla. Imagínate tú transportar un tonel, una paca, comparar con esto. Donde quiera ya cortaban, se daban sus cigarritos y también lo inhalaban para conectarse con los dioses. Y ahí hubo la pipa. Entonces la pipa aquí nace por el alumno. Y la aurora encontró la forma de cómo desbaratarlo para ser integrado a los superprimios. Y ha sido un éxito rotundo el ADN. Yo no sé si ustedes... Aquí están los troqueles, lo que es la prensa. Esta es la prensa de despalille que ayuda, no se... Se considera como una máquina, se considera como una herramienta. Porque todo el proceso es manual, el proceso de elaboración de cigarros. Pero esto ayuda mucho a quitar la vena principal, a agilizar el proceso. Luego tenemos las mesas del torcedor. Que por tiempo inmemoriales, se sigue la misma tradición. Simulamos lo que se usaba en aquella época, un radio viejo. Tiene su prensa y tiene su empuño. Me imagino que ya ustedes saben lo que es el empuño. Y los componentes del cigarros. Nosotros ahora vamos a ver el proceso ya en su interior. De la elaboración con el personal y la fábrica en sí. Continuamos. Al regreso. Y de que la gente sepa cómo se van construyendo las cosas, el sacrificio que se tiene. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Para nosotros es más que una oportunidad, una enseñanza. Porque realmente es un proceso poco conocido, independientemente de tantos fumadores que uno conoce, pero el proceso en sí es una novedad. Y este espacio para nosotros, de eso se trata. De llevar novedades, de llevar experiencias nuevas. Y de que la gente sepa cómo se van construyendo las cosas. El sacrificio que se tiene. El sacrificio que hace un buen cuadro, un pintor, un artesano, ¿no? El tema de la liga es muy, muy importante porque si le pusiste unas hojitas de más y eso te va a coger muchas fortalezas que varía totalmente. La marca, la marca. Y aquí tiene que ser, porque hay un panel de expertos debutadores que se juntan todos los días a evaluar cómo va la marca. Y si vemos que hay algún tipo de cambio. Porque hay clasificaciones entre las mismas. Claro, entonces nosotros tenemos más de 500 marcas que hacemos. Pero las marcas todas son ligas distintas. ¿Qué tiempo dura la planta en llegar a su término de maduración para llegar a la hoja? Bueno, primeramente, las semillas se riegan en los canteros, en los semilleros. O en matejas flotantes de producción de plántulas. Ahí toman aproximadamente seis semanas. Luego en el cultivo, dependiendo de la variedad, más o menos dos meses. Luego en la recolección de las hojas, que se hacen por piso foliar de abajo hacia arriba. Uno se puede tomar hasta un mes entero. Porque no se recogen todas las hojas juntas. Se van haciendo por etapas. Por etapas. Totalmente. Por eso la diversidad de hojas. Sí, se banalmente. Más o menos cada cuatro días. De dos a tres hojas. Dependiendo del tipo de variedad. Porque tú te vas a encontrar con variedades que te dan hojas más numerosas. Esto es bastante interesante. Entonces, completo, completo. Vamos a hablar de seis meses en el campo. Serían un mes y medio, ¿verdad? Perdón, seis semanas en el campo. Un mes y medio, más dos meses. Más un medio de recolección. Como cuatro meses y medio. Aproximadamente. Y en cuanto entonces, el proceso de envejecimiento. El proceso de secado, toma siete semanas. Y luego de las siete semanas del proceso de recolección. Pasan a un proceso de envejecimiento. O sea, duración, siete semanas. Envejecimiento, mínimo de cuatro años. Antes de que para nosotros sea posible hacer un cigarro de calidad. Se beber un mazo. Ya es el proceso de cosecha. Ya es el proceso de cosecha. Ya es el proceso. Luego viene la etapa de maduración. Ya comienza. Y el proceso. Ya comienza las siete semanas de secado. Los cuatro años de envejecimiento. Y luego, después de que se hacen. Que pasan por un proceso de desinfectación. Que dura noventa y seis horas. Luego se añejan hasta seis meses más. De alguna maca, hasta dos años. Después de hechos. O sea que es un proceso largo. Para poder producir un cigarro de primera calidad. Y en la Aurora, nosotros nunca apresuramos las manos del tiempo. Cuando se trata de hacer un cigarro de primera calidad. Por eso la tradición. Porque las tradiciones se hacen es por la permanencia. Ustedes ven las variedades de tabaco. ¿Cómo se diferencian? Son totalmente distintas las variedades. Entonces se clasifican por tamaño. Por color. Por calidad. Los laborados a rotas se mandan procesos mecanizados. Se pican bien y se usan en otros subproductos. Este es de un color más claro. Esta más oscura. Exactamente. Sin ningún proceso adicional. No, no. No, no. Es que son variedades que son así. Hastaalyse este vídeo. Es todo limitado. Es lo que se hiciera con el tiro. Es la fuerza que usted tiene que hacer para adelante. Es suficiente. Tocando los espíritus humanos Esta es la zona de empaque Esta es la zona de empaque Aquí vemos nosotros Como todo se hace Con la delicadeza de las manos De una mujer Una de las razones es que La misma suavidad La suavidad de sus manos Son capas muy finas Se precisa de que sean mujeres Que tengan el empaque Hay marcas que son específicas para una época O para una cantidad de años Es como ciertas reservas En el vino Si la unidad más dio Pues lamentablemente Hay cosechas de año en año Que se les llovió mucho O les faltó lluvia Te dan lo que se llama Variación en el sabor Por eso nosotros tenemos Suficiente tabaco Para producir los próximos 5 o 6 años Para si hay un año Que hay algún problema O algo que nosotros Ahora el cosechero Se va adaptando al clima Si vemos que está durando mucho Para comenzar la lluvia La época Que se precisa Para producir un buen tabaco A veces hay que dilatarse Hay que Retardar el proceso Y postergar un poco El proceso de siembra Buscando mejores condiciones En el clima Y es que el clima Es preponderante Para poder producir Tabaco de calidad ¿Estos son los países Más productores De tabaco? Bueno, sí De los países Más productores De tabaco negro Recuerden que El que se usa Para los cigarros Es de tabaco negro Nosotros en el empeño De producir más variedad Nosotros traemos tabaco De todos los países Para ofrecer más variedad Y poder también Mantener la competencia A nivel internacional Claro, claro Porque ya la diferencia Sería Desde el proceso Aquí de cosecha De esa variedad Y luego la elaboración O sea Que es la diferencia Entre una cosa y otra O sea que por una vez Esas variedades Son importadas Pasan por un riguroso Control de calidad Pero también Le hacemos otra cosa Como más envejecimiento Por ejemplo ¿El tabaco llegó? No, no Vamos a darle Un poco más de tiempo Hasta que se ajuste A lo que nosotros Realmente buscamos Bueno, ya eso Es darle el toque De la aurora El toque especial De nosotros Miren que es lo que sucede Aquí en este pedacito Que aquí se hace parte De Rito Taíno Muchachos Porque ellos creían Ustedes saben Que ya andaban Con un dios Cada uno andaba Con su propio dios Que se llamaba Semí Entonces Cada uno andaba Con su collar Con el Semí Ellos decían Los taínos Los primeros habitantes De la isla Que la mejor conexión Que podía haber Entre el hombre Y los dioses Era mediante El humo del cigarro Cuando subía el cielo Y se iba a las nubes Y había una perfecta Conexión con dios Entonces Como una forma Era una especie De ese ritual Si te quiere poner Por aquí Por favor Atende el ritual El señal De éxito De agradecimiento Por la salud El éxito Y el bienestar De estar aquí Vamos a agradecer De aquí para jóvenes El proceso de envejecimiento Del tabaco En barricas En barriles Barriles Que se usaban Originalmente Para la fermentación De ron Añajamiento De ron Pero que son usadas Por nosotros Para el envejecimiento De las hojas de tabaco De nuestros cigarros Primero Por ejemplo Eso van dando Unos toquecitos Ya diferentes Se queda ese remanente De aroma O sea De esa esencia Entre las hendiduras De la barrica Que el tabaco absorbe Y da matices De aroma De sabor Que son incomparables Aquí vemos una Exactamente Ok Esta es la hoja pura El tabaco Normalmente Cuando uno lo hable Lo coge con las dos manos Y pone la nariz En el centro Te puedo agarrar aquí Hágasme aquí por favor Muy bien Guau Que aroma más penetrante Huele, huele Para que tú veas Entonces Aquí se desmitifica Porque mucha gente Que se siente la humedad Que hacer un cigarro Es muy sencillo Se siente la humedad Pero preciso De la hoja Sí Esos barricas Son excelentes ¿Qué año Más o menos De esa barrica? ¿Qué tiempo tiene? Hasta 40 años Ahí ya Ok Que oye Cuando se quema Como que se reviven Y esos aromas Toma esos aromas Amaderables Maravillosos Maravillosos De verdad que sí Este es un extraño Lo que viene a la fábrica Durán tres días Con nosotros Van a las cosechas Ven el proceso En cosecha Vienen a la fábrica Aprenden a hacerlos Esos mismos cigarros Se los llevan Después Se le da un certificado Avalado por el instituto Del tabaco ¿Esos a los representantes Fuera? El intabaco A los representantes De la marcha No, no Ustedes mismos Que quisieran venir Y unirse al seminario Pueden hacerlo también Ok Se van a hacer O se hacen Cada tres meses Donde la gente hace eso Se le incluye El alojamiento Las comidas Pero es maravilloso Cuando uno viene aquí Y hace el seminario Y ya usted tiene Consigo Ese certificado Que lo avala Usted como conocedor Porque recuerda Que usted pasó Por un proceso Agua En las cosechas Que vino aquí Vio todo en la fábrica Usted eligió Su propia liga De las diferentes variedades De acuerdo a lo que usted entiende Como fortaleza Aroma Y sabor Es bonito Lo que se hace Vamos a decir Nosotros somos pioneros En eso Y Allá arriba Tenemos nosotros Lo que se llama Un cigar lounge Para las personas Que participan En los seminarios Y dos aulas De instrucción Para que la gente Vaya aprendiendo Cada cosa Del proceso Yo creo que Hacer eso Es Pagar por una Maravillosa experiencia Usted sabe que hay gente Que invierte En cosas materiales Que es un buen vehículo Que es un buen celular Cosas así materiales Tierra Patrimo Todo eso Yo creo que invertir En una buena experiencia Se queda por siempre Y que crea una identidad Entre el consumidor Y la marca Exactamente Es algo Que hay que saber aprovechar Al tener el encuentro Vamos Vamos a dar las gracias Primero por el aprendizaje Realmente para nosotros Fue Un gran conocimiento Fue un gran conocimiento El involucrarnos En el proceso De cómo se fabrica Un tabaco Y hoy Aunque no fume No soy fumador Debo dar méritos Y me uno A los que reconocen Esa gran labor Y a los que pueden Apreciar Y disfrutar De un buen tabaco La verdad que Esos conceptos Tan definidos En una marca Como la Aurora Que se destaca Primero por su gran calidad Y por su gran tradición Una tradición De empresa Y una tradición De calidad Realmente Para nosotros Es un orgullo Es un orgullo Para la República Dominicana Decir Que cuenta Con una de las empresas Líder En el mercado mundial Del tabaco Eso tenemos que apreciarlo Tenemos que reconocerlo Y por qué no Tenemos que seguir Fomentándolo A que nosotros También Valoremos Su participación En la industria Su participación En el orden económico Lo que representa Eso para nuestro país Y pedirle a Dios Que la suerte Divina Siempre Este con ellos Esa gran visión Eduardo León Es algo que Tuvo su providencia Así que Vamos a esperar Que el futuro Siga siendo tan importante Como el desarrollo De esta gran empresa Así que nosotros Así que nosotros Vuelvo y digo Estamos Agradecidos Estamos contentos Y podemos decir Que vamos a seguir Apoyándonos Vamos a seguir Haciendo cosas Para fortalecer la comunicación Para fortalecernos Nosotros como sociedad Y para decir Que la calidad Se impone Ante cualquier otra condición Gracias a Dios Gracias a ustedes Y en la próxima También nosotros Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir